Funcionarios de la CONARÉ brindarán atención gratuita a los refugiados de la zona en la gobernación del departamento de Itapúa. Tenemos la visita de los funcionarios de la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados, acá en la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores e Integración, donde se le van a estar atendiendo a apátridas y refugiados del departamento de Itapúa, actualizando las documentaciones y entregándoles también los documentos que corresponden a sus reeducaciones para que puedan acceder a todos los servicios básicos acá en el departamento de Itapúa como refugiados y apatriados. Debo los derechos en caso de menor edad a poder estudiar, a los padres para que puedan tener derecho a poder trabajar sin ningún problema, puede inscribirse, tener IPS y demás. Todas esas facilidades se le va a estar otorgando el día de mañana. No solamente hay muchos, naturalmente, en este caso, conciudadanos de Venezuela, como que normalmente se habla, sino también conciudadanos de otros países, llámese de Polonia, de diferentes nacionalidades. Y que nosotros le estamos ayudando en ese sentido, otorgándole el servicio acá en la gobernación para que no tengan que irse a la capital del país. La atención nuestra es normal en cuanto a la Secretaría de Repatriados. Nosotros sí siempre le tramitamos certificado de repatriación, no solamente para la erradicación, también para el reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura, también para paraguayos que han estudiado en el extranjero y vienen con títulos universitarios para que puedan tramitar de manera gratuita el reconocimiento de sus títulos. También se realizan las documentaciones, como usted dice, para los cónyuges, para su erradicación, para que no tengan costo. Eso es naturalmente. Así como también el repatio de restos mortales de nuestros connacionales. En todo este tiempo en el que estuve como Secretario y Agente Regional de Repatriados, ningún pedido de ningún resto mortales, ningún connacional en el apartamento de Tapos ha sido rechazado. Al contrario. Y estaremos seguramente la semana que viene informando sobre el proyecto para los emprendedores connacionales que vuelven a Paraguay y que se va a realizar una... que pueden solicitar un apoyo dentro del gobierno que vamos a estar socializando seguramente ya la semana que viene. Esto se realizará este jueves 25 de mayo de 9 a 12 horas en la oficina de la Secretaría Departamental de Relaciones Exteriores e Integración.